El lobo que quería cambiar de color. Había una vez un gran lobo negro al que no le gustaba su color. El negro era demasiado triste. Lunes El lobo probó con el color verde, sumergió su pata en un bote de pintura verde y se embarnonó todo el cuerpo. Cuando estuvo seco, se miró en el espejo y exclamó ¡Qué horror! ¡Parezco una gran rana! ¡No me gustó en absoluto! Martes El lobo se puso un jersey de lana roja que tenía su abuela y un par de medias. Todo de color rojo, se miró en el espejo y exclamó ¡Ahora parezco Santa Claus! Yo, que odio la Navidad, no me gustó en absoluto ¡Niércoles! Se deslizó en una granja y recogió todas las rosas del jardín. Luego se cubrió el cuerpo con los pétalos de las flores. Todo de color rosa, se miró en el espejo y exclamó ¡Qué asco! ¡Me veo como una princesa! ¡Esto no me gusta en absoluto! ¡Jueves! El lobo se sumergió en una bañera de agua helada. Hacía tanto frío que salió todo azul de la bañera. Sus dientes castañaban de frío. Se miró en el espejo y dijo ¡Qué frío! ¡El azul me da da muy, muy mal aspecto! ¡Esto no me gusta en absoluto! ¡Viernes! El lobo se comió toda una cesta de naranjas. Luego pegó cuidadosamente las cortezas en todo su cuerpo. Cuando terminó, se miró en el espejo y exclamó ¡Qué horror! De cerca parezco una zanahoria gigante. Y de lejos me veo como un zorro. ¡Esto no me gusta en absoluto! ¡Távado! El lobo se arrebolcó en un charco de barro. ¡Todo de color marrón! Se miró en el espejo y suspiró ¡Oh! Ya no me parezco a nada. Y me pica y huelo mal. Esto no me gusta en absoluto. ¡Domingo! El lobo se fue a la casa de un pavo real. Encontró uno que dormía tranquilamente. ¡Y lo desplumó! Todo adornado de plumas, de pavo real, se miró en el espejo y exclamó ¡Oh! ¡Qué bien me veo ahora! Pero esta era también la opinión de todas las lobas de alrededor. A lo largo del día, giraba a su alrededor murmureando los oídos. ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso eres, lobo mío! El pobre lobo multicolor nunca estaba tranquilo. Una noche, hecho un manojo de nervios, el lobo se miró en el espejo y dijo ¡Esto no me gusta en absoluto! ¡Ya no quiero ser ni verde, ni rojo, ni rosa, ni azul, ni naranja, ni marrón, ni multicolor! ¡Al fin y al cabo, estoy muy bien! ¡El lobo! Y colorín colorado, este cuento voló en un cohete. ¡Espero que les haya gustado!